reportan incidentes en los exteriores de varios mercados de Guayaquil que permanecen cerrados para evitar saqueos. La terminal de transferencia de víveres de Montebello se encuentra resguardado por policías y militares. Así amaneció el mercado de transferencia de víveres de Montebello en el noroeste de Guayaquil. Decenas de personas acudieron desde la madrugada de este martes, en su mayoría comerciantes minoristas, quienes buscaban abastecerse de productos. Sin embargo, agentes de la policía y militares mantienen resguardado el sitio que permanece cerrado. Este fue el panorama en los exteriores del mercado municipal Gómez Rendón. En el sitio se quemaron llantas y decenas de personas se concentraron, por lo que la policía acudió al punto para restablecer el orden. En el mercado, ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y José Mascote, los comerciantes cerraron sus locales ante posibles saqueos. Lo mismo hicieron los propietarios de los negocios del mercado de las Cuatro Manzanas, pues temen ser víctimas de la delincuencia. Mientras que el mercado central fue cerrado, según los comerciantes, para evitar desmanes por las manifestaciones. Ante esto, miembros de la Policía Nacional e Infantería de Marina fueron desplegados a esos sitios para mantener el orden y la seguridad. Así lo dio a conocer el gobernador del Guayas, Pablo Rosemena. Jorge Celí Telerama, Noticias.